Música 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 Buenas hijos del tiempo Otra vez nunca mejor dicho Estamos en Sonic the Head God de SEGA Que creo que era La Mega Drive Ahora no recuerdo bien Bueno, pues eso Estamos en Sonic del 91 Este juego es tanto retro como clásico Y bueno, vamos A echar unas cuantas partidillas, tampoco me quiero Emocionar mucho que... Bueno, es un clásico, ¿no? Es Sonic, en fin A ver Bueno, también recordaros que tenéis que Estar atentos al canal, que dentro de poco Voy a subir dos vídeos Bueno Dejámoslo en uno, bastante interesante Que bueno No está mal, se me ocurrió la idea Y dije, venga, vamos a plasmarla En un vídeo Típico de Sonic Quiere que te caigas Es cruel contigo A ver... Ah, es que me vienen tantos recuerdos Joder Es el sonido de la Sega ¿Quién no ha jugado este juego? Aunque sea en emulador, por favor O no ha oído hablar de él Típico de salvar animaditos Que son convertidos por ese... No, 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 por ese señor Eggman Y me están... No, 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 no No, no, no No, no Bueno, nos hemos pasado el primer acto A ver si nos pasamos más de uno Vale Esto... Siempre lo recordé como un poquito raro De hecho no, no solía entrar Vale, a ver Y giramos el sentido, por favor. A ver. Ahí está. Vale. Cuántos más, mejor. Bueno, creo que voy a ir un poquito más rápido. A ver. Ahí está. Uf, qué psicodélico. Y, por cierto, también muy atentos al próximo jueves, que traeré un juego que también está bastante interesante. Vale, chicos, muy atentos al bonus track. Como veis, tengo una vida. Ha sido bastante demigrante, pero bueno. A ver. Eso es que se escucha, es agua, ¿no? Bueno, es igual. Es que se escucha como un... Pero bueno. Ahí, ahí, muérete, muérete. Ah, bueno, a ver, es igual. No, esto como os decía. Me estaré confundiendo con algún juego más actual de Sonic, pero bueno. Vamos para allí. Es que ya no me he mencionado nada. ¿Con lo que me ha pasado antes? Uf, no me he mencionado, no me he mencionado. No me he mencionado nada, tío. Ay. Que ya, una vida ya... Vale. Lo esquivamos y le damos. Vale, guardamos ahí. Punto de control. Uf. Nunca había tenido que concentrarme tanto en Sonic. Vamos. Por lo menos. Cuando era pequeño, que recuerdo haber jugado este juego, no me concentraba tanto. Era todo el rato ir a saco. No me gusta ni el juego. ¿Qué os pensabais? Lo peor de todo, o sea, lo mejor de todo, perdón. Es que en muy poco tiempo, pues, te lo estás pasando bien. Porque hay como muchos actos en esos mundos y cosas así. Esa es una de las mejores cosas que tiene este juego. A ver, al fin. Que quería terminar como antes. O sea, cuanto antes. ¡Uff! ¡Me estoy liando mucho! Bueno, ya estamos en el acto 3. A ver si nos podemos pasar aunque sea del Grand Hill, para que lo veáis entero. Bueno, yo era más de Sonic y Knuckles, que es un juego que te venían los dos y te daba elegir. Que supongo que también lo traeré, pero primero quiero traeros a ese juego que os he mencionado antes, que es uno de mis favoritos y supongo de mucha gente. Es más, os voy a dar una pista. Ha sido remasterizado en Play 3. Ahí lo lleváis. Me acaban de trolear, increíble. ¿Veis? En Sonic ya existían los troleos. Ya, ya, ni me fío. Volvemos... Y hacemos así. Vale, cena por aquí, ¿no? En troleo. Bien, bien. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Qué estrés! Vale, tiene pinta de que ahí hay algo. Pero bueno. A eso me refería con ideas que he sacado antes. ¿Veis que he ido un poquito más rápido de lo normal? ¡Ah! Y también me encantaba el de la Game Boy Advance. Ese era mortal para mí. Buah. Vale. El primer boss. Ahí está. Eggman. Vale. Hay que darle sin que nos dé su... Malevola bola. ¡Hala! Vale. Hay que coger todos los rings que podamos. Los anillos. Vale. Que luego es súper difícil recuperarlo. Vale. Lo hacemos así. Hay que tener poca habilidad. Tampoco hace falta... Ser aquí... Un dios. Vale. Con uno no sé si nos bastará. Bien. Primer boss finalizado. Ven aquí, maldito. Y ahora... Liberemos a todos los amiguitos. Uff. Sí que hemos salvado gente, ¿no? Bueno. Animales. Y nada. Yo creo que después de... De salvar unas cuantas vidas. Estaría bien dejándolo por aquí. Ya habéis visto más o menos el contenido que nos trae. Bueno. Ahora veréis el fondo. No voy a avanzar mucho. Mientras quedarlo, claro. Y... Pues eso. Que ya habéis visto lo que nos trae este... Este Sonic de SEGA. Eh... Master Six. Mega Drive. No. Ay. Ya es que hasta me lío. No sé. No sé. Yo diría que es Mega Drive. Ahora no estoy seguro. Yo era más de Genesis. A la hora de jugarlo. Y... A estos niveles sinceramente no... No los recuerdo mucho ya. Así que... Bueno. Pues eso. Que vamos a dejarlo por aquí. Ya habéis visto el contenido. Todo lo que nos trae sonido. Y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós. De hecho es uno de mis favoritos de estos así... Retro. Bien. Oh. Disculpad. A ver. No. ¿Qué? Ya me he muerto. Si no dura una. ¿Eh? Oh. Como no. Con la típica música. No. Pero no te caigas. Capullo. No. 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 No.